Salen los equipos a la cancha de negro completo, Santiago Morri, camiseta dorada, pantalones blancos y medias blancas como ustedes pueden presenciar, colo colo, esta es la final, la definición del campeonato femenino, hay un ambiente increíble en el estadio Sausalito. Vienen a apoyar a sus albas que vienen a buscar el bicampeonato, la camiseta dorada vale, no es por casualidad verdad? Por casualidad ya lo estábamos diciendo Javi, es precisamente por la conmemoración de este título, la Copa Libertadores año 2012, entonces querían, por supuesto, salir a la cancha recordando ese momento. Claro que sí, ese torneo que lo ganó también José Letelier, que probablemente ahora en el fútbol peruano estará. Cuando tenemos Juan, la formación de colo colo que tiene a Ryan Torrero al arco, una línea de cuatro con Hidalgo, Clavijo, Bogarín y Acevedo. En medio terreno, esto ya lo hemos conocido en la selección de Luis Mena, está Justin Jiménez junto a Yesenia López y Yanara Edo. Para dejar en ofensiva, atención, Isidora Lave, la goleadora del torneo nacional, Isaura Viso y Javiera Gres, la seleccionadora del campeonato femenino. El once titular de Tatiel es Silveira. ¿Cuál es la formación de Santiago Morri en Javi Naranjo? Acá tenemos el 1-3-5-2 de Paula Navarro con Benítez al arco, una línea de tres con su elengalás, Pérez y Hernández, Muñoz y Zoruco para dejar en medio terreno a Figueroa, Jartar y Moreira. En ofensiva, Mario Valencia y la joven y talentosa Valentina Navarrete. Partido clave, partido decisivo este, el que traemos por las pantallas. Cuando usted quiera, Francisco, cuando usted quiera, Francisco Yilaber, pitazo inicial, ya arranca, ya se juega en el estadio Sausalito, por la definición en el título del fútbol femenino chileno, Colo Colo, frente a Santiago Mornin. Vendrá al centro, desde la izquierda, centro cerrado al primer palo, ¿en qué estuvo? Pero, ¿en qué estuvo la apertura de la cuenta en 10 minutos? En 10 minutos, la más clara. Solo días, en un nuevo amistoso internacional de la selección chilena. Así es, el próximo viernes ante Perú, en el estadio Lía Figueroa y luego el martes siguiente, se juega en La Pintana, entonces, otro partido también con la selección de Perú. Y adivina quién va a estar, como siempre, si juega. Televisión, con el fútbol femenino por televisión abierta. Ahí estamos, ahora con la final, con la definición del fútbol nacional femenino. Yesenia López, el centro, le va a quedar a llanar. ¡Ah! ¡Tapó otra vez, Greta! Estaba, estaba invalidado. Cuando ya lo gritaban, cuando ya celebraban. Sí, ya está volviendo Grés, ya te lo cuento. Ahí aparece, ahí justamente, Javiera Grés. Controlando la pelota, vendrá en la mitad de la cancha con Yesenia Paloma López. Grés, gira Grés. Buen pase para Viso, 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 Viso. ¡No, no, 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 no! No se abracen, no se abracen colocolinos y colocolinas. Además, hay posición de adelanto, pero tendrán que revisarla. Pero a mí, ¿sabes qué? A primera impresión sí me parece que está... En el momento, Javi, hablabas de Valentina Navarrete. En un momento se le llamaba la joya porque fue una jugadora revelación que se formó en el cuadro de la Universidad de Concepción, donde se destacó y logró, de hecho, muy joven su nominación a la selección chilena y llegó al cuadro bohemio en el año 2021. La información de Vale Boeto en el terreno de juego. Juan Vera, los relatos. Y viene Colo Colo. ¡Olave! Ahí está Justin Jiménez, qué buena jugada para Viso, Viso. ¡Hola, Jiménez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol! ¡Gol de Colo Colo, gol 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 de Colo Colo. Minuto 25, casi 26, lo había buscado, había probado, había intentado la escuadra de Tatieles Silveira. ¡Espectacular cómo rompe desde la mitad de la cancha Justin Jiménez y define impecable hacia el costado derecho de ella! Por ahora, Rayan Torrero, simple espectadora, al igual que nosotros. Rayan Torrero, Juan y Javi, que no estuvo presente en la final del año pasado ante la Universidad de Chile porque estaba en ese momento Antonia Canales, que ahora está en España jugando. Y que probablemente, me imagino yo, que será la arquera de la selección nacional en los amistosos del 1º y el 5º de diciembre. Quiere salir por este costado Santiago Morni. Se va juntando ahora a través de Valentino Navarrete. Mari Valencia, Mari Valencia, Mari Valencia, Mari Valencia dentro del área. ¡Penal! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal para Santiago Morni! ¡Penal para Santiago Morni! ¿Querían final? ¡Tienen final, señoras y señores! ¡Uy, la quiero ver! ¿Te quedan dudas? La quiero ver, sí, sí, me parece que es muy fina, pero estaba cerca Francisco Gila Verde de esa jugada. Se molesta, por supuesto, Rayan Torrero. Habíamos recién hablado de ella, que había sido mera espectadora. ¡Navarrete! ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Gol del Chago, gol 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 del Chago! Lo celebraba Colo Colo hace algunos minutos atrás, pero apareció Barry Valencia engañando a Ryan Torrero. Cae dentro del área delantera, cobran penal y desde los 12 pasos transforma en anotación Valentina Navarrete. Colo Colo 1, Santiago Mornin 1 en el Estadio Sausalito. Sí, nosotros habíamos dicho que no teníamos duda del penal, pero cómo lo transforma Valentina Navarrete. Pogarín vendrá al centro al área. Se prepara Pogarín. 47 minutos. Centro de Pogarín. El cabezazo. Saca desde el fondo Santiago Mornin. El despeje queda ahí. Le va a quedar a Yesenia López. El disparo muy, pero muy elevado. Desviado de la portería de las bohemias. Sí, el despeje que complicó a Santiago Mornin. La toma a Yesenia López que sabemos, sabemos lo bien que le pega la pelota. Le hemos visto goles maravillosos, no solamente en Colo Colo, sino que en la selección nacional. Pero me parece que el sol la pilla muy de frente y por eso no logra darle bien a la pelota. Qué pelota cruzada extraordinaria de Diego Pérez. Se queda sin opción el brasileño. La manda a la malla. Están iguales. Sí, el brasileño sí, Ivano logra llegar a esa pelota. Y volvemos a iguales. Así ha sido la tónica de este primer set. Quebrándose. Muy, muy trabado. Un centro con mucha intención de la Chichi Olavi. De la Chichi Olave. Y el error en el despeje desde el fondo de Santiago Mornin. Que manda la pelota al fondo de su propia red. Y dice que en dos minutos de este segundo tiempo, Colo Colo tiene dos. Santiago Mornin, uno en el estadio, Sausalito. De esta manera y me parece que es autogol de Santiago Mornin, de Monserrat Hernández. Ya lo rectificará el árbitro del compromiso. Se complicaba Santiago Mornin en la salida. Cae el 2 a 1 para las salvas. La tendemos ratificada. Va a salir... Va a salir Ámbar Pigueroa, me parece, vale. Así es, y entra entonces Pávez con el número 11. Ahí está entonces el cambio. Primera modificación el Santiago Mornin. Una respuesta a lo que estaba ocurriendo. En el inicio de este segundo tiempo lo está ganando Colo Colo. Vendrá el centro de Bogarín. Primer palo, Grego Lazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Colo Colo! 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 Javier Agres, toda la calidad de la pequeña gigante de Colo Colo. Tremendo, Javier Agres, llegando al primer palo, metiéndole la pierna derecha de primera. Nada que hacer la portera y a el Benítez en 54 minutos de partido. Porque justo antes del golazo de Javier Agres, venía el cambio de esquema para buscar algo más ofensivo. Cuando se viene Colo Colo. Está la chichi Olave. Olave dentro del área, que buen enganche. Sigue Olave, el centro. Le va a quedar a Justin. ¡Giménez para López Gresge! Se alcanza a luchar con lo justo. Vuelve a recuperar Colo Colo. Sigue el peligro en el área de Santiago Morin. Ahí está Llanara. ¡Aedo! ¡Pero qué cerca! ¡Pero qué cerca! Toda la calidad, la magia de Llanara. ¡Aedo! Estuvo el cuarto. Chique Javi Naranjo. Claro que sí. Sale, saca muy bien esa pelota y a el Benítez. Es la portera de Santiago Morin por arriba del travesaño. Le entrega otro tiro de esquina a Colo Colo. ¿Qué es? Ahí están las dos modificaciones. Las primeras dos modificaciones. No te iba a preguntar, ¿vale? Si había algún movimiento en la banca de Tatiana Silveira. Pero responde de inmediato la OT brasileña. Con estas modificaciones, los cambios. Con la salida de Inquersenia. Paloma López. Toda la calidad y la experiencia en la mitad de la cancha de Colo Colo. Y ya conversa Tati con alguien, ¿vale? Sí, pero va a venir un cambio mientras tanto en Santiago Morin. Que iba a ser antes. Y también va a entrar 21 bustos. Y va a entrar Niki Sangüesa por parte de Colo Colo. Ya le digo por quién. Ahí están las dos modificaciones. Ahí está el cambio en Colo Colo, ¿vale? Sí, definitiva. Entonces sale Javier Agrés. Ustedes lo ven en camilla. Y entra Nicole Sangüesa. Y por Melisa Bustos ya le digo quién sale. Ya veremos cuando el cuarto... El tablero electrónico. Esperemos que no sea nada grave. Sabe que entonces Bárbara Muñoz. Y entra en su lugar Melisa Bustos con el número 21. Ahí está entonces la otra modificación. Se fue Bárbara Muñoz. Pelotazo. Viene Isidro Lave. ¿Cuánto de agregado vale? Siete minutos. Perfecto. Atención. Con la coturrute adentro del área. El centro pasado. Saca rápido Suele Engalás. Repone también el fútbol para Santiago Morin. Pero el balón queda nuevamente de control de Colo Colo. A través de llanar a Aedo. En el fondo Melisa Bustos. Avanzando Bustos. Sigue con pelota controlada. Un pase ahora. Una sesión para Camila Pavés. Centralizando el balón. Se junta con Hártar. Suruco. Avanzando Ámbar Suruco. Buscando a Mario Valencia. Le queda por allá. Bustos le puede pegar. Le puede pegar. Se perfila. Abre para adentro del área para Valencia. ¡Oh! ¡Go! ¡Gol! Valencia. ¡Gol! ¡Gol del Chago! 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 ¡Marí Valencia! Ubicada entre las centrales. Controla. Y adentro. Un zurdazo impecable. Nada que hacer. Rañan Torrero. 91 minutos de partido. Colo Colo tiene tres. Santiago Mornin tiene dos. No. Extraordinario lo que hace Mario Valencia. Cómo controla la pelota. Se posiciona entre las dos centrales de Colo Colo. Para convertir el segundo gol de Santiago Mornin. Ahora el pase. El pase de Melissa Bustos es extraordinario. Porque logra encontrar el espacio. También la banca del Mornin. También la de Colo Colo. Cómo bien. De manera muy intensa este partido. Minutos finales. Juega Colo Colo. La Coteo Rutia. Que quiere dormir el partido ahí en ese rincón. Sale jugando con Yanara Edo. El centro. Despeja como puede. Gol lo que tiene Monserrat Hernández. La calidad de Daniel Aspardo para controlar esa pelota. Pero aparece por ese costado. De buena manera viene Colo Colo. Avanzando por la derecha. El centro pasado. Está la Cote. El cabezazo de Coteo Rutia llegó muy recto. Muy recto a la portería de Yael Benítez. Sí, no le pudo dar bien el cabezazo. No le pudo meter más fuerza a la Coteo Rutia en ese balón. No es fácil para Yael Benítez que saca lo más rápido posible. Sacaba los minutos para el Morning si es que lo quiere empatar. Segundo finales. Aguantando Colo Colo. Luchando Santiago Morning. Resisten las almas. Buscan las bohemias. Que se ilusionaron con ese gol de Mari Valencia en los descuentos. Cuando arrancaban los siete de agregados que se dieron acá en el Estadio Sausalito. Donde ha sido una fiesta del fútbol femenino. Espectacular. El pelotazo. Buscando arriba en ofensiva a la Chichi Olave. La quiere recuperar Olave. Pelea Olave. Impecable. Javi, ¿para ti quién ha sido la jugadora de esta final? Me parece que hemos tenido una tremenda final. Pero me voy a quedar con Justin Jiménez que ha estado en todas. Que distribuye el juego. Que defiende cuando tiene que defender. Y que abrió el marcador para Colo Colo. Vale, Boeto, para ti. Yo me quedo también por Mari Valencia. Por las labores defensivas que ha tenido. Y también porque marcó el segundo Santiago Morning. Destacadas en esta final. Le cobra falta, le cobra infracción. ¿Y tú, Juan? Yo me voy a quedar con Justin Jiménez. Justin Jiménez. Queríamos más suspenso. Más suspenso tenemos. Uno más. Uno más de agregado. No lo puede creer la banca de Colo Colo. Sigue con la esperanza el elenco de Santiago Morning. Atención. Le va a quedar una más. Le va a quedar una más. Lo veremos. Avanzando con la pelota ahora a Monserrate Hernández. Se va moviendo en ofensiva. Aparece la coturra en facetas defensivas también para la escuadra de Colo Colo. Y se está quedando con la estrella número 6. Lo tiene que decir Santiago Morning. Y mira ahora. Van a ir todas. Van a ir todas. Tendrá un tiro libre a favor Santiago Mor. Sí, la mano era clarísima. Atención, señoras y señores. Daniela Pardo pondrá esta pelota llena de ilusión al área del cacique. Centro al área. Se pierde por el fondo. Se pierde por el fondo. Y Francisco Gilaber se va a acercar a Ryan Terrero. Le va a pedir la pelota. Toma el balón. Pitazo final con lo Colo campeón. Pitazo final. Señoras y señores. Amigos y amigas de Chilevisión. En un tremendo partido. En una tremenda definición acá en el Estadio Sausalito. En un ambiente increíble. Partido terminado. Colo Colo. Baja la estrella número 15 del fútbol femenino. Derrotó por tres goles a dos a Santiago Morning. Y lo vivieron al estilo de Chilevisión desde el Estadio Sausalito. Qué tremenda final vivimos hoy día, Juan. Tuvimos de todo. Queríamos emoción. La tuvimos desde el primer momento extraordinario. Lo que vivimos aquí en el Estadio Sausalito. Merecidísima la estrella número 15 para Colo Colo. Que ha hecho todo bien durante la temporada. Que está teniendo un gran trabajo a nivel del fútbol femenino. Y que hoy día siguió mostrando lo que ha hecho durante toda la temporada. Merecidísimo campeonato para Colo Colo. Muy buen trabajo también lo que hizo Santiago Morning. Se pillaron con ese gol de Javiera Grecia. Y desde ahí no pudieron dar vuelta la situación. Gracias Javier Aranjo. Gracias por el trabajo de Vaneboeto también. Quédense en la compañía en Pluto TV.